Hola, bienvenidos a nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Qué gusto esta oportunidad de podernos reunir y compartir en tu familia de este tiempo maravilloso, de este tiempo especial. Gracias por acceder a nuestra plataforma de YouTube. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas, a que te suscribas a nuestro canal Hechos Copacabana y actives la campanita de las notificaciones para que puedas recibir constantemente nuestros anuncios de cuando estamos haciendo nuestras transmisiones. Muy bien, este es el momento en donde entonces nos vamos a preparar. Busca el lugar más cómodo para que estés con tu familia, para que podamos compartir este tiempo. Conéctate a través de tu televisor, a través de tu iPad, a través de tu celular o a través de tu tablet o de tu computador. Lo importante es que lo hagas cerca a la red de internet para que nuestra transmisión sea continua y no haya ninguna interrupción. Te hago las siguientes recomendaciones. Primero, este tiempo va a tener un momento de adoración y de alabanza. Así que te invito a que con libertad adoremos a Dios, exaltemos su nombre. Segundo, vamos a tener un tiempo de oración. Conéctate con nosotros en ese clamor, en esa intercesión, porque creemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, está atento para escuchar la oración de sus hijos. Así que juntos, oremos y clamemos a nuestro Padre Celestial. Y tercero, vamos a tener un tiempo de palabra, de enseñanza, donde con su palabra vamos a ser edificados, vamos a ser transformados. Así que te recomiendo que prepares tu Biblia, porque vamos a usar la palabra de Dios. Prepara tu agenda para tomar notas, un cuaderno para tomar notas. Y prepara un esfero, un bolígrafo, para que tomes las notas en tu agenda. Y entonces, estamos preparados. En unos minutos iniciará nuestra transmisión. Así que si aún no has compartido el enlace, o tú ves que algún familiar aún no se ha conectado, algún amigo no se ha conectado, yo te invito a que rápidamente le envíes el mensaje para que todos, todos, ahí en casa, estemos adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Pero también a la expectativa de la palabra maravillosa que Dios tiene para enseñarnos en esta oportunidad. Y estamos entonces dispuestos ya para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestros hogares. Bienvenidos. Esta es nuestra transmisión Hechos Copacabana en Casa. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro culto en vivo. Les mandamos un saludo. Qué rico que nos esté acompañando nuevamente, que esté ahí conectado. Les mandamos un saludito a todas aquellas personas que están conectadas. Les invitamos a que se dispongan este hermoso tiempo. Vamos a dar comienzo a este hermoso culto en la presencia del Señor. Y si todavía no has compartido el enlace, aprovecha estos minutos, estos tiempos y comparte la palabra del Señor con tus familiares, con tus amigos. Y vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente para honrar al Señor. Amén. Así que ahí donde estás con toda tu familia, te invito a que te dispongas, le levantes tus manos al Señor con todo tu corazón. Vamos a darle gracias a la presencia del Señor en esta mañana, por cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias por estos tiempos, porque Él ha estado con nosotros. Amén. Así que levantemos nuestras manos y vamos a decirle, Padre, te damos gracias por tu dulce presencia. Gracias porque sabemos que estás en medio de nosotros, Señor, en medio de mi familia, Dios. Hoy queremos sentir tu dulce presencia, Padre. Dile hoy yo quiero, Dios mío, que te reveles a mi vida, Señor. Revelate a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos un encuentro sobrenatural con tu presencia, Dios. Dile yo anhelo un encuentro con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Dile ven que mi alma te necesita, Dios. Ven que mi alma anhela tu dulce presencia en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Honramos tu presencia en esta mañana, Señor. Queremos levantar nuestras voces, Señor. Solo a ti, precioso, Jesús. Y deseamos un encuentro contigo, Señor. Deseamos un encuentro, Dios. Solo con tu presencia, Padre. Y ahí donde estás, vamos a disponernos para comenzar a adorarle, para comenzar a atraer su presencia. Atrae la presencia de Dios en esta mañana. Clama por su presencia. Dile, Jesús, yo anhelo tu presencia. Yo te anhelo en mi vida, Señor. Señor, vamos a levantar nuestras voces y a declararlo con nuestro corazón. Te anhelamos, precioso Jesús. Te anhelamos, precioso Dios. Vamos a decirle ahí. Un encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo, deseo como ríos de agua en el desierto. Deseo mi espíritu. Vamos, díselo. Un encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo, deseo como ríos de agua en el desierto. Deseo mi espíritu. Vamos, levanta tu voz y díselo. Hambre de su presencia. Dice de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de su presencia. Y sed de su presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Dime, queremos su presencia, Jesús. Deseamos su dulce presencia, Señor. Deseamos su dulce presencia, Espíritu Santo de Dios. Un encuentro anhelamos contigo, Señor. Un encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo como ríos de agua en el desierto. Desea mi espíritu, deseo como ríos de agua en el desierto. Deseo mi espíritu, deseo como ríos de agua en el desierto. La quiero hoy, la quiero hoy Hambre de su presencia y sed de su presencia La quiero hoy, la quiero hoy Hambre de su presencia y sed de su presencia La quiero hoy, la quiero hoy Vamos a pedirle la presencia del Señor Y le anhelamos su presencia Jesús La quiero hoy, aunque de su presencia Y sé de su presencia, la quiero hoy La quiero hoy Hombre de su presencia Y sé de su presencia Y le la quiero hoy sobre mi vida, Señor Sobre mi casa y sobre mi familia Hombre de su presencia Y sé de su presencia La quiero hoy La quiero hoy La queremos hoy, Señor Queremos tu dulce presencia, Jesús Queremos que te derrames en esta mañana Sobre nuestras vidas, Señor Anhelamos tu presencia, Señor Dale un fuerte aplauso ahí al Señor Donde estás Dale gracias por su presencia Y vamos a disponernos en este hermoso tiempo Para alabarle con toda nuestra alma Con toda nuestra familia al Señor Amén Dile alabamos su nombre, Jesús Deseamos su dulce presencia, Señor Y cuantos quieren el fuego del Espíritu Santo Levántale tus manos ahí donde estás Y dile queremos de tu fuego, Espíritu de Dios Vamos a decirle Fuego purificador Fuego purificador Hay una llama que arde en mi Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mi Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego Fuego del Señor Fuego, Fuego, Fuego purificador Fuego, Fuego del Señor Fuego, Fuego, Fuego purificador Vamos a decirlo una vez más Hay una llama que arde en mi Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mi Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego Fuego, Fuego del Señor Fuego, Fuego, Fuego purificador Fuego, 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 Fuego purificador Gloria a Dios Gloria a Dios Yo te quiero invitar aquí ahí donde tú estás Si realmente sientes el gozo de Dios Yo te invito que te concentres en esta alabanza Y puedas cantar con nosotros Y es un hecho de gran gozo que podamos estar Reunidos en este momento para darle gloria y honra Al que vive y al que reina para siempre Vamos a decirlo así Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré Me, 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 me gozaré Me gozaré ¡Aleluya! ¡Nos gozamos! Cuando el Señor, cuando el Señor se devolver la cautividad Siremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolver la cautividad Siremos como los que sueñan Mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Hoy se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré Jehová Gózate Ese dripado todo mi dolor Me ha hecho libre Con tus ojos libres para adorarme Vamos a decir una vez más cuando el Señor Cuando el Señor se devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor se devolver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Los labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Hoy se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré en Jehová Hoy se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré 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 Así como David danzaba Así como David floría En su presencia Así, así Así como David danzaba Así queremos Señor Darte lo mejor en su vida En su presencia Oh si Señor Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Levanta tus manos allí donde tú estás Levanta tus manos al cielo Y dile Señor sé Que tú deseas más de mí Sé que tú deseas más de mí Señor Y yo te deseo Eres el deseo de mi corazón Eres el amor de mi vida Eres la luz que me iluminó Eres el tesoro escondido En mi corazón Lo más precioso para mí Sin ti no vivo Sin ti no puedo Sin ti no quiero Señor Sin ti no podemos vivir Oh bautizanos con tu fuego Que tu Espíritu Santo nos llene Por favor que nuestra alabanza suba Delante de tu presencia Cierra tus ojos Cierra tus ojos Levanta tus manos y dile Sé que tú deseas más de mí Sé que tú deseas más de mí Sé que tú deseas más de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Esperando estoy por tu poder Sé que tú deseas más de mí Sé que tú deseas más de mí Sé que clamas por mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Poder Viento de Dios Sopla a mí Si tú quieres levanta tus manos Si tú quieres Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Vamos todos juntos A cantarle una vez más Sé que tú deseas más de mí Todos unidos Sé que tú deseas más de mí Sé que clamas por mí Esperando estoy por tu poder Viento de Dios Sopla a mí Sopla a mí Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Vamos a decirlo ¡Levanta tu voz y dile! Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Santo, Santo, Santo Espíritu Bautízame con tu fuego Santo, 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 Santo Espíritu Me despojó con tu fuego Me despojó de mí Me despojó de mí Por ti Por ti Espíritu Espíritu Una vez más Me despojó de mí Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Bautízame con tu fuego Espíritu Por última vez levanta tus manos al cielo Y dile te deseo, te deseo Eres el deseo de nuestras vidas en este lugar Espíritu No queremos vivir sin tu presencia No podemos vivir sin ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo No me levanto tus manos y dile Te deseo Te deseo Te deseo más que mi vida Te deseo Espíritu de Dios Te amo Te necesitamos Te deseo de nuestra vida como amarte Te deseo Te deseo Te deseo en Dios Te deseo Te deseo de mi vida Te deseo de mi vida Eres el deseo de mi corazón Sin ti no vivo, sin ti no vivimos Señor, llenado de tu poder, llenado de tu fuego, que esta vida Señor, fría y apática se acabe, que tu fuego agarra nuestro ser. Espíritu Santo te amamos, te amamos Espíritu de Dios, hermoso Espíritu Santo y deja que la paz del Espíritu Santo gobierne tu vida. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo eres mi amigo, Espíritu Santo te amo, Espíritu Santo como no amarte a ti, hermoso Espíritu Santo, hermoso, hermoso, oh precioso. A ti sea mi alabanza, Espíritu Santo, merecedor de toda gloria, merecedor de la alabanza, gracias Espíritu Santo. Oh bautizanos con tu fuego. Muy buenos días, que rico poder saludarte en esta hermosa mañana. Hoy estrenamos un nuevo día y estrenamos una nueva misericordia. Como usted bien lo sabe, los cielos se han mantenido abiertos sobre tu vida. Dios es nuestro proveedor Jehová Yiré, el Señor es quien nos provee, el Señor es quien nos sustenta. Y hemos estado hablando acerca de la fe. Qué bueno que tú el día jueves te conectaste a nuestro culto y aprendiste acerca de la fe, acerca de los sentidos espirituales. Podemos hablar mucho acerca de los sentidos espirituales, hay muchos temas. Por eso te animo a que tú estés pendiente de todos nuestros programas, de todos nuestros cultos, que no te pierdas este tiempo, donde Dios lo que va a hacer es fortalecer tu fe. Estas crisis y esta prueba que estamos pasando, la vamos a lograr pasar en victoria si nosotros tenemos fe y si nosotros tenemos confianza. Muy bien, hablando de los sentidos espirituales, hoy hay un tema maravilloso. ¿Cómo lograr una aproximación celestial? Y vamos a ver a lo largo de este mensaje que muchos hombres lograron esa aproximación celestial. Y estos hombres lo lograron a través de la fe. Y para comenzar este tiempo tan glorioso, te animo a que oremos a Dios. Le pidamos a Dios que nos revele su palabra, le pidamos a Dios que nos revele su mensaje. Le pidamos a Dios, el Dios soberano, el Dios eterno, que hable a nuestras vidas y que esos sentidos espirituales puedan ser desarrollados en el nombre de Jesús de Nazaret. Este es un tiempo donde tu vida se va a ejercitar en la fe. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo va a entrar en una relación con tu Espíritu y se van a volver unos solos. Y donde Dios te va a transmitir todo lo que Él tiene. Recuerda que los recursos del cielo son inagotables, los recursos del reino son inagotables. Padre, oramos Padre el día de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Declarando cielos abiertos sobre todos los hogares que hoy se disponen a escuchar tu palabra, Señor. Aunque a través de la distancia, Señor Dios, lo hacemos. Padre, donde quiera que llegue esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que no volverá vacía. Padre, milagros se producen, Señor. Así como tú cuando estuviste en la tierra, Padre, a través de tu palabra cuando era enviada. Solo di tu palabra y mi siervo será sano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Para que tu palabra produzca milagros en las vidas y en los corazones de tus hijos que hoy se disponen a recibir en este tiempo. Una mañana de milagros, Señor. Una mañana de buenas noticias, Padre. Tu palabra, Señor, los sustenta. Tu palabra les da vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, yo creo, Señor Dios, sobre la vida de cada uno, Padre. Tú vas a hacer algo impactante, Señor, en las próximas horas aún, Señor Dios. Tú harás algo impactante, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor Dios, que por tu palabra, Señor, tus siervos, tus hijos son bendecidos. Te animo a que recibas esta palabra. Ahora recibe la bendición, Padre, te pido que hables tú a sus corazones. Que no sean mis palabras, que sea tu voz, Señor, persuadiendo. Señor, que seas tú, Señor Dios, quitando todo argumento de incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que seas tú quitando todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento negativo. Hoy lo quitamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, aclara la mente, aclara los corazones, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias porque podemos disfrutar, Señor Dios, de esta mañana. Una mañana de misericordia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Gloria a Dios. Para comenzar este tiempo, te animo a que abramos la palabra de Dios en Primera de Corintios 2.5. Y vamos a estar estudiando este capítulo, el capítulo 2 de Primera de Corintios. El capítulo 2 lo vamos a estar estudiando. Así que te animo a que lo tengas listo porque sobre ese capítulo vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a profundizar. Vamos a profundizar. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Profundizar en la palabra de Dios para que la palabra de Dios no vuelva vacía. Y al profundizar en la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es materializar la palabra. Ahora, vamos a activar la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo te animo a que tú actives la palabra de Dios. Activa la palabra de hoy. Si no, tú has escuchado demasiados sermones, has escuchado demasiadas predicaciones. Y tú tal vez dices, bravo, gloria a Dios, así es, aleluya. Pero tal vez no se ha activado la palabra de Dios. No se ha activado lo que Dios está hablando. Dios tiene que activar la palabra de Dios en tu vida. Recuerda que nosotros por la fe creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. El universo tuvo una transformación. El caos que había en un principio tuvo una transformación cuando Dios comenzó a ordenar la tierra por medio de su palabra. Por medio de su palabra, él comenzó a ordenar la tierra. De la misma manera, por medio de la palabra de Dios, nuestra vida es ordenada. Pero tiene que activarse. Tiene que pasar algo en tu vida. El día de hoy. No pienses en el mañana. No pienses, no, es que yo voy cambiando poco a poco. No. No pienses en el mañana. Piensa en hoy. Hoy puede haber un aceleramiento en tu vida. Hoy tu vida puede ser transformada. Y la palabra de Dios dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire que nuestra fe no va a estar fundada en la sabiduría de los hombres. Al estar hablando de la sabiduría de los hombres, está hablando de la confianza que el hombre le tiene al mundo. Está hablando de la esperanza que los seres humanos le tienen, digámoslo así, a la ciencia. La esperanza que el hombre tiene en la economía mundial, esa es la esperanza. Nuestra fe no va a estar fundada en la sabiduría ni en la inteligencia humana, sino en el poder de Dios. Hoy en día nosotros estamos mirando que el mundo está colapsando por todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Muchas naciones están siendo afectadas y tal vez nos comenzamos a desanimar, comenzamos a decaer. Porque decimos, bueno, si esas potencias no lograron solucionar esta crisis, si esas potencias fueron afectadas, si la economía fue reducida, Señor, ¿qué será de nosotros? Pues déjame decirte algo. Tú no perteneces a ninguna de las naciones desarrolladas, a ninguna de esas potencias. Tú perteneces al reino de Dios y el reino de Dios es inconmovible. Comencemos por ahí. El reino de Dios es inconmovible. Y lo que la palabra de Dios está hablando es que nuestra fe no va a estar fundada en la sabiduría, ni en la economía del mundo, ni en lo que el hombre haga, ni en lo que los gobernantes piensen o decidan. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Cuando hablamos de fundada, quiere decir que está cimentada, que descansa en el poder de Dios. Y yo creo que tú descansas en el poder de Dios. Yo quiero animarte a que tú descanses en el poder de Dios. Mi vida descansa en el poder de Dios. Tu vida descansa en el poder de Dios. En lo que Dios ha hablado. En lo que Dios ha dicho. Por eso es necesario que tú memorices las promesas. Por eso es necesario que tú entres en este tiempo. Entres a profundizar la palabra de Dios. Dios, te apropies materializar la palabra. Es importante que estas promesas de la Biblia se materialicen en tu vida. La palabra de Dios tiene más de tres mil promesas. Y las tres mil promesas que tiene la palabra de Dios deben materializarse en tu vida. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios debe cobrar vida en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando esto pasa. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza en el poder de Dios. Tenemos una aproximación celestial. Porque estamos muy aproximados a lo que el mundo dice. Estamos muy aproximados a lo que el presidente ha decidido. Estamos muy aproximados a lo que mi vecino me dijo. Estamos muy aproximados a lo que dijo el de la tienda. El del supermercado. Pero no estás aproximado a lo que Dios ha dicho. Y hoy nos vamos a aproximar a ese reino celestial. Muy bien. ¿Cómo se manejan los recursos en el reino? En el reino los recursos son inagotables. Pero hay una manera de tener acceso. Hay una manera de tener el control. Y es a través de la fe. A través de la fe nosotros vamos a tener esa recompensa. Son inagotables. Y son reales. De eso estuvimos hablando el día viernes. Acuérdate que hablamos acerca de esa dimensión. Esa dimensión celestial. Esa dimensión invisible. A la cual nosotros debemos acceder. Muy bien. Pero los recursos son inagotables. Y esa es la enorme noticia que Dios tiene para ti el día de hoy. Que hay recursos inagotables. Inagotables. Muchas personas han visto como Colombia está agotando todos sus recursos. Y por eso el presidente está tomando nuevas medidas. Y no saben que hacer. No saben como lograr para que los recursos no se agoten. Se siguen repartiendo mercados. Y los recursos se están reduciendo. Pero déjame darte la buena noticia. El día de hoy los recursos de Dios son inagotables. Hermano cree lo que es así. Yo sé que tú no estás perdiendo el tiempo. Al habernos sintonizado el día de hoy. Yo sé que tú no estás perdiendo tu día. Al estar concentrado recibiendo esta palabra. Esta palabra es para ti mi hermano. Esta palabra es para ti. Para que tú la hagas real en tu vida. Los recursos de Dios no se agotan. Los recursos de su reino no se agotan. Son inagotables. Dios ha decidido el día de hoy. Bendecir tu vida. Bendecir tu casa. No te va a dejar avergonzado. Créelo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a administrar. Vamos a entrar a manejar esos recursos. A través de la fe. A través de la obediencia. A través de la fidelidad. Que tú recibas la palabra de Dios. Y lo que nos va a permitir tener esa aproximación celestial. Es una fe bíblica. Es una fe bíblica. No es una fe prestada. La fe prestada no funciona. Muchas personas tratan de tener una fe prestada. ¿Cómo? Ore por mí. Ayúdeme en esto. Ore, ore, ore. Es momento de que tú te arrodilles y ores a Dios. Y comiences a reclamar esas promesas bíblicas. Por eso una fe bíblica es el camino hacia una aproximación celestial. ¿Qué es una fe bíblica? Una fe bíblica o una mentalidad bíblica es un pensamiento que está arraigado en lo que Dios ha dicho. Que tú estés meditando de día y de noche en la palabra de Dios. El que medita de día y de noche. El Salmo 1 dice, bienaventurado el que medita de día y de noche. Es una meditación constante, memorización. ¿En qué medita tu mente de día y de noche? ¿En qué estás pensando de día y de noche? En lo que te dijeron tus amigos, en lo que te dijeron tus vecinos, en la noticia que te dio un familiar, en lo que tú escuchaste en el noticiero de mediodía. ¿En qué estás meditando tu mente? ¿En qué este mundo tal vez se va a acabar y que tu vida va a terminar siendo un desastre? ¿En qué estás meditando? Bienaventurado aquel que en su ley se deleita. Y en esa ley medita de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Vamos a desarrollar una mentalidad bíblica. Estás en tu casa. Aprovecha este tiempo. Aprovecha esta oportunidad. Esta es una oportunidad que nos está brindando Dios. Para que nosotros tengamos una buena relación con su palabra. Para que los sentidos espirituales se abran. Debe haber una buena relación con la palabra de Dios. Y cuando tú comienzas a tener una relación con la palabra de Dios. Tu oración no será la misma. Tu oración tendrá sentido. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, uno de los hombres que tuvo una aproximación celestial fue Moisés en el monte Sinaí. Moisés en el monte Sinaí estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches. Y él tuvo una aproximación celestial. Donde Dios le mostró diseños. Donde Dios le mostró planes. Aparte de eso, Dios le entregó su palabra. Lo más sagrado para el pueblo de Israel fue la ley. Lo más sagrado para el pueblo de Israel ha sido la Torah. Lo más sagrado. O sea, el regalo más grande que Dios le dio al pueblo de Israel fue la Torah. Fue su ley. Y Dios la recibió en dónde. En el Sinaí. Si usted lee la Biblia y sobre todo el Pentateuco comenzando desde Éxodo. Usted se dará cuenta que la Biblia dice, y Moisés estaba con Dios y Moisés hablaba con Dios y Dios le hablaba y Jehová hablaba a Moisés. Y Dios le decía, hazlo conforme a lo que te fue mostrado. Hazlo conforme a lo que te fue mostrado. A Moisés, Dios le mostraba diseños del cielo. Diseños del cielo. Qué importante que nosotros podamos entender eso. Que si nosotros nos postramos a Dios, ya no hay un velo que nos impida entrar libremente a la presencia de Dios. Si nosotros nos postramos a Dios, Dios nos mostrará diseños. Diseños. Hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Varias veces la Biblia le dice, en la Biblia, en el Pentateuco dice así, hazlo conforme al diseño que te fue mostrado. Qué bueno que Dios te muestre esos diseños. Qué bueno que Dios te muestre modelos. Qué bueno que Dios te muestre estrategias de trabajo. Qué bueno que Dios te muestre planes. Qué bueno que Dios te muestre. Usted que es adorador. Usted que es ministro de alabanza. Que me escuchas de cualquier parte donde tú estés. Entonces, Dios incluso te va a mostrar canciones. Y es así, cuando hay una aproximación celestial es cuando comenzamos a bajar canciones del cielo. Cuando comenzamos a bajar diseños del cielo. Cuando comenzamos a bajar proyectos del cielo. Cuando comenzamos a bajar sueños del cielo. Mire que Dios a José le mostró un sueño. ¿Dónde estaba ese sueño? ¿Usted cree que ese sueño estaba en la tierra? ¿Usted cree que ese sueño estaba entre los hermanos? ¿Usted cree que era un sueño que estaba rondando o era algo cultural? Pues déjeme decirle que no. El sueño de José fue un diseño que Dios estableció en dónde. Fue un plan que Dios estableció en dónde. En su reino. Y esos son los recursos inagotables que nosotros tenemos. Nosotros debemos acceder a esos recursos a través de una aproximación celestial. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. ¿Pero cómo lo hacemos? Sabiendo que nosotros somos herederos de promesas. Conociendo la palabra. Conociendo sus planes. ¿Amén? Entonces, nuestra fe debe estar basada en el poder de Dios. Así como Moisés tuvo una aproximación celestial. Aún sin tener el Espíritu Santo sin medida como lo tenemos ahora. Nosotros aún más todavía. Porque nosotros podemos tener un Sinaí constante. Miren que Moisés tenía que subir al Sinaí y eso era, tenía que caminar. Eso significaba fatiga tal vez. Pero Moisés lograba llegar hasta allá. Y lograba otra vez volver a bajar y lograba volver a ir. Pero no tenía la seguridad y las promesas que nosotros tenemos. Porque Moisés está en un pacto diferente. Nosotros estamos en el pacto de Jesucristo de Nazaret. El nuevo pacto. Y a través de ese nuevo pacto nosotros tenemos libre acceso. Usted no se tiene que ir a una montaña. Usted necesita postrarse. Dice la palabra de Dios. Entra en tu cuarto, cerrada la puerta, clama a tu Dios que está en el secreto. Y tu Dios que está en el secreto te recompensará en público. Pero cuando lo hagas, entra con una mentalidad bíblica. No vayas con una mentalidad humana. No le ofrezcas a Dios el producto de tus emociones en la oración. Mentalidad bíblica. Y te quiero hablar. Vamos a leer Primera de Corintios. Te quiero hablar de este punto. Este punto es claro. Por eso te dije que no pierdas a Primera de Corintios en el capítulo 2. Hoy vamos, en este momento vamos a leer el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del poder. ¿Con demostración de qué? Del espíritu y de poder. Lo que hay aquí es demasiado. El apóstol Pablo había entendido. El apóstol Pablo había tenido una relación. Con demostración del espíritu y de poder. La demostración no era palabras de humana sabiduría. Y le pido a Dios que estas no sean palabras de humana sabiduría. Sino demostración de poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que estás recibiendo la palabra. Van a suceder milagros en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Enviamos la palabra Señor Dios. Tú enviaste tu palabra y fuimos sanados. Dice, dice tu palabra Señor. Dicen tus promesas. Dicen tus profetas. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Como siervo tuyo que soy Padre. Envío la palabra Señor. A esos hogares que hoy nos están sintonizando. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro milagros. Declaro milagros en el nombre de Jesús. Milagros Padre a tus siervos que están recibiendo. Recibe, recibe la palabra en este momento. Desde tu casa, recibelo. No hay ningún impedimento para que tú la recibas. No hay nada que complique que la palabra de Dios llegue. Ese es el momento para que tú recibas el milagro en el nombre de Jesús. Yo declaro, declaro, declaro sobre tu vida cielos abiertos. Declaro en las próximas horas, aún en los próximos días. Que la bendición de Dios llegará sobreabundantemente en el nombre de Jesús. Si estabas orando por sanidad, ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué bueno que las personas que están recibiendo su milagro también nos escriban. Escríbanos por favor. Háganos saber acerca de su testimonio. Es importante fortalecer la fe de los demás a través de estos testimonios. Cuéntanos cómo Dios te sana, cómo Dios te libera, cómo Dios te prospera. Nos han contado muchos testimonios, cantidades de testimonios. Qué bueno que tú nos hagas saber. Es importante. Eso fortalece la fe de los demás. Además, el apóstol Pablo está hablando de que lo que él estaba predicando no eran palabras humanas. En ese momento, en ese tiempo, habían muchos pensadores. Habían muchos filósofos. Y ellos tal vez se admiraban de la sabiduría. Otras personas les gustaba la poesía. Era un tiempo de poesía. Era un tiempo de letras. Era un tiempo donde la gente estudiada quería exponer sus discursos. Pero el apóstol Pablo dice, hay algo más profundo que eso. Y es la demostración del poder de Dios a través de la palabra. Y eso no tiene que ver con sabiduría humana. Eso no tiene que ver con ser entendido, con ser inteligente. Eso tiene que ver con la fe. Y lo voy a hacer. Y el apóstol Pablo comenzó a predicar. Y mientras predicaba, los milagros comenzaban a suceder. Mientras predicaba, el Espíritu Santo comenzaba a moverse. Y lo que había no era una demostración de que Pablo era una persona muy inteligente. Lo que había era una demostración de que Dios era real. Y en este momento te voy a demostrar que a través de estos medios también Dios puede ser real en tu vida. Porque la palabra de Dios está siendo predicada y tú la estás recibiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. A través de estos medios te voy a demostrar que Dios es real en el nombre de Jesús. Entonces hay una demostración. El apóstol Pablo no se limitó. Aunque la iglesia estaba siendo perseguida. Aunque había gente tal vez con más capacidades que él. Aunque había gente más entendida. Aunque la filosofía estaba en el auge más grande en ese tiempo. El apóstol Pablo no se limita. El apóstol Pablo no se queda callado. El apóstol Pablo no tiene temor. El apóstol Pablo dice, hey, yo no vengo a competir con la sabiduría de los hombres. Yo no vengo a competir con la filosofía. En este momento te voy a demostrar a través de la palabra de Dios quién es él. Porque el que va a ser reconocido será Dios. Lo mismo te digo a ti. El que es reconocido es Dios. Aunque no puedas estar por este tiempo en el templo. Te digo, en tu casa Dios va a demostrar que él es real en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver la realidad de Dios. Vamos a ver la realidad de Dios. Dios, la predicación de hoy tampoco está llena de palabras persuasivas. Está cargada del poder de Dios y Dios se va a manifestar. Esa es la demostración el día de hoy que la palabra de Dios va a cobrar vida. Pero en el poder de Dios, qué bueno que nosotros sepamos que así como nuestra fe descansa en las promesas, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha mostrado. Y estamos hablando acerca de ciertos hombres que tuvieron una aproximación celestial. Por ejemplo, Daniel. ¿Usted sabía que Daniel daba órdenes en el cielo? Daba órdenes en el cielo. Por eso es importante que nosotros entendamos también a profundidad lo que significa el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como es, en dónde, en el cielo. A través del Padre Nuestro nosotros podemos entender ese punto. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Está hablando de una sincronización. Está hablando de una aproximación también. Daniel daba órdenes en el cielo. Desde el día que tú comenzaste a orar, se le aparece el arcángel Miguel, el príncipe de las huestes celestiales. ¡Qué maravillosa descripción! Y te animo a que leas el libro de Daniel. Te animo a que leas toda la Biblia, te lo he dicho antes. Porque estas aventuras son reales y podemos materializar la palabra de Dios para que sea un hecho en nuestras vidas. Y en este caso te estoy hablando de ese maravilloso profeta. El profeta Daniel. Y el profeta Daniel tiene un compromiso con Dios constante y él comienza a orar, él se mete en una oración y dice la palabra de Dios que él oraba tres veces al día y no le importaba lo que dijeran, él simplemente oraba. Y en esa oración que comenzó él, en esa búsqueda, Dios comenzó a revelarle. Por eso está como uno de los profetas mayores en la Biblia. Y cuando él comienza a orar acerca de las visiones que él tiene, inmediatamente hay unas fuerzas espirituales, es más, o sea, la oración comenzó a trascender y él se metió a la dimensión invisible de la cual hablamos el día viernes. Él se metió a esa dimensión. Comenzó a ver lo invisible y ahí comenzó a haber una guerra, ahí comenzó a haber una guerra, el príncipe de Persia, que es un principado, que son potestades, que son demonios, que son gobernadores de las tinieblas. Comenzó a haber una guerra entre los ángeles y entre los demonios. Comenzó a haber una guerra. Mire lo que ocasiona cuando usted comienza a orar. Cada oración genera una guerra en el mundo celestial. Pero esas oraciones bíblicas, no esas oraciones que se quedan en el techo, esas oraciones que generan coalición. Obviamente el reino de la luz siempre vencerá al reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas va a querer impedir que las bendiciones lleguen. Entonces aparece Miguel y le dice, Daniel, eres muy amado por Dios, eres muy amado. Y desde el día que tú comenzaste a orar, desde el día que tú comenzaste a aclamar, desde el día que tú comenzaste a buscar a Dios, fue dada la orden en el cielo y yo fui enviado. Pero no llegué rápidamente porque el príncipe de Persia se interpuso en el camino y tuvimos una guerra, entonces por eso me demoré en traer la bendición. Pero hubo una guerra, ¿se daban órdenes en dónde? En el cielo. ¿Quién daba órdenes en el cielo? Daniel a través de su oración. Daniel a través de su oración le decía al Padre y el Padre inmediatamente ponía al cielo en cintura, ¡Ey! A trabajar. Hay alguien que está orando. ¡Vamos! ¡Miguel, vaya! Comienza a movilizar el cielo y dice, ¡Vamos a hacerlo! Si ves que la oración es muy poderosa y si ves que entrar en esa administración de los recursos, si ves cómo se manejan los recursos en el reino, qué importante que tú entiendas que los recursos son inagotables y que tú puedes acceder a los recursos a través de la fe, a través de la confianza y que tu oración tendrá trascendencia, que tu oración tendrá un caos, digamoslo así, en el mundo espiritual. Pero siempre Dios enviará la respuesta porque Dios nos dejó avergonzado a Daniel. Y nos podemos quedar aquí hablando de Daniel todo el tiempo, hablando de sus luchas, hablando de cómo él entró a Babilonia y de cómo él, aún en un reino difícil, cómo él, en un imperio, siendo sometido el pueblo de Israel a ese imperio, el imperio de Babilonia, que fue lo más doloroso que les pudo pasar a ellos. Fue ese tiempo. Fue la deportación a Babilonia. Fue cómo se llevaron sus sueños, cómo se llevaron todo. Pero Daniel estuvo ahí. Incluso él estuvo ante tres imperios los más grandes. El imperio Babilónico, el imperio Medo-Persa, el imperio Persia, de Persa. Él estuvo ahí en ese imperio. Él estuvo ante gobernantes, ante gobernantes duros. Y aún a los gobernantes que él tuvo, los hizo confesar que el Dios de los cielos es el Dios real y el Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo vas a pasar este tiempo tan corto que no se compara a cómo estuvo Israel sometido en Babilonia, en estos imperios? No se compara, no se compara obviamente. Pero ¿cómo vamos a pasar este tiempo? Sintonizados con el cielo. Mire que el apóstol Pablo no confiaba en los medios humanos de persuadir, sino en la demostración. Y lo que debe haber en este tiempo es demostrar que el Dios que tú tienes es un Dios real. El Dios que tú tienes es un Dios real. El Dios que yo tengo es un Dios real. Es un Dios vivo. El Dios que yo tengo es real. Es real. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de esa confianza. Que la gente, que los vecinos que te miren, miren en tu rostro el reflejo de quién es Dios. Que las personas que te miren, te miren prosperado, bendecido. Y que la gente diga, Dios mío, ¿cómo es que usted es bendecido? ¿Cómo es que usted es prosperado en medio de toda esta crisis? Es porque yo tengo a Dios. Y Dios comienza a través de tu vida, comienza a manifestarse. Comienza a manifestarse. Que Dios comience a manifestarse a través de tu vida. A través de tu vida. Y que la gente cuando te pregunte, tú le puedas decir, también puedes hacerlo. Este es un momento también para que tú puedas evangelizar. Este es un momento para que tú puedas hablar de Dios cuando la gente te vea. La gente te va a decir, necesito que me hable. Necesito que me diga, ¿cuál es la clave para mantenerme así de bien como está usted? Porque no es solamente esta crisis. Vendrán muchas crisis al mundo, pero los hijos de Dios lograrán pasar toda crisis a través de la fe. ¿Amén? A través de la fe. Por eso te estoy hablando de esto, de los hombres que lograron cosas extraordinarias y lograron una aproximación. Una aproximación celestial. Dice la palabra de Dios también en el versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría de Dios para muchos es un misterio. El poder de Dios para muchos es un misterio. Lo que nosotros hacemos es un misterio. Cuando te mira levantar las manos es un misterio. De pronto estoy hablándole, en este momento, le estoy hablando a un celular o a una cámara y mucha gente dirá, esto es una locura, pero el mensaje está llegando a tu casa. El mensaje se está difundiendo. Y es un misterio. Es un misterio que tú uses la Biblia. Es un misterio que levantes las manos. Es un misterio que digas amén. Es un misterio que cuando se abra la iglesia, la gente corra a la iglesia. Dice, es un misterio, eso es un misterio. Eso es una locura. El apóstol Pablo está hablando de que todo esto es una locura. Todo esto es una locura. La gente tal vez no lo entiende. La gente sigue pensando que somos una religión más. La gente sigue pensando que es algo que se formó, es un pensamiento equivocado. Muchas personas nos menosprecian. Es sabiduría de Dios en misterio. Es más, sabiduría oculta. Mire que cuando Jesucristo vino, Jesucristo habló en parábolas y los entendidos, que eran los sacerdotes y escribas, no entendían. ¿Por qué? Porque es una sabiduría oculta. Pero en esa sabiduría oculta se encuentra la vida. En esa sabiduría oculta se encuentra la esperanza. En esa sabiduría oculta se encuentran los diseños de Dios. En esa sabiduría oculta se encuentran los recursos. No están ahí. No se muestran ahí, literalmente, para que la gente pueda acceder. No. Es necesario transformar nuestra mente. Es necesario humillarnos. El hombre, a través de su orgullo, nunca podrá acceder a los recursos inagotables que tiene el reino. El hombre, a través de su orgullo, a través de su arrogancia, no lo va a poder hacer. Por eso está hablando de una sabiduría oculta. Esa sabiduría oculta se revela cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos rendimos. Miramos a muchos ateos que tratan de estudiar la Biblia para contradecirla con una mentalidad humana, con una mentalidad de arrogancia. Y es por eso que sus corazones no son conmovidos. Pero qué importante que la sabiduría oculta que se encuentra en la palabra de Dios sea revelada hoy a nuestros sentidos. Por eso te hablo, sentidos espirituales deben ser desarrollados. Te hablo de que los sentidos espirituales deben comenzar a desarrollarse. Esa sabiduría de Dios, dice Pablo, es un misterio, pero conocida y preparada por Dios desde la eternidad. Es una palabra que Dios la ha preparado desde la eternidad. La ha establecido ¿en dónde? En la eternidad. No comenzó un día. La palabra de Dios, la palabra que usted conoce, los 66 libros de la Biblia que usted conoce, la Biblia que usted tiene en su casa, sí, es cierto, es un libro, pero el contenido de ese libro no comenzó un día. Dios no comenzó a escribir su palabra. La palabra de Dios siempre ha existido. Esos 66 libros de la Biblia siempre han existido, pero ¿cómo es posible? Claro que sí. Esos 66 libros de la Biblia siempre han existido. ¿Sabe por qué? Porque ha sido preparada desde la eternidad. No fue preparada con el pasar del tiempo. Ay, no, es que hay que tomar una nueva medida, entonces vamos a escribir eso. El hombre falló, entonces vamos a preparar tal cosa. No, Dios todo lo tiene debidamente preparado ¿desde dónde? Desde la eternidad. Dios te escogió, mi hermano, desde la eternidad. Tú no comenzaste desde que comenzó la tierra. Antes de la fundación del mundo, tú tuviste un comienzo también. Y por eso Dios te habla, porque Dios es tu creador y Dios usa una palabra que es eterna para satisfacer todas tus necesidades. No es la palabra que con el tiempo va cambiando porque Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. No son las medidas que cada día se van tomando lo que a ti te va a fortalecer. No. Ay, qué nueva medida que tomaron. Es que tomaron una nueva medida y todos los días se toman medidas. Todos los días. Pero qué maravilloso descansar en sus promesas que nunca cambian, que son claras, que son firmes y son preparadas desde la eternidad. Y contra esa palabra no hay medidas. A esa palabra no la sorprende nadie. Las promesas de Dios nunca van a decaer. ¿Por qué? Porque se mantienen desde la eternidad. Antes de que los cielos fueran afirmados, antes de que comenzara la naturaleza a existir, la palabra de Dios ha permanecido firme. Y a esa palabra es que nosotros debemos sostenernos para que nuestra fe no caiga. A esa palabra es la cual nosotros debemos esperanzarnos para no perder el horizonte, para no perder el camino. Qué importante que nosotros podamos descansar en esa palabra. Es importante entender también desde la eternidad. No es algo que ocurrió, desde la eternidad ha estado establecida su palabra. Mire lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 2 el versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído o yo. Mire que me voy en este momento a pensar en José José y sus hermanos José el hijo de Jacob y sus hermanos él estaba sintonizado con el cielo él había tenido un sueño pero como era muy joven lo contó a sus hermanos y usted conoce muy bien esa historia y él cuenta a sus hermanos un sueño que era un diseño que Dios le había mostrado desde el cielo ¿dónde estaba ese sueño? en la eternidad de Dios por eso ese sueño no se frustró por eso ese sueño no se detuvo por eso ese sueño no se limitó por eso ese sueño no se destruyó y sus hermanos y le quitaron y lo tiraron y lo metieron a la cárcel pero el sueño de Dios permanecía constante ahí ¿por qué? porque era un sueño que estaba en la eternidad y que le fue mostrado a José ¿desde dónde? desde la eternidad y es importante que sus hermanos no entendieran es normal que Jacob tampoco lograra entender a profundidad a cabalidad lo que Dios le estaba mostrando por eso tal vez Jacob dijo vamos a ver qué pasa y él como que reaccionó pero José entendía y José sabía que Dios le había mostrado un sueño y por eso él no falló por eso él no ofendió a Dios porque el sueño estaba en su memoria y él dijo no voy a retroceder no voy a retroceder el sueño de José estaba en su memoria constantemente y él meditaba de día y de noche en ese sueño meditaba de día y de noche en ese sueño estaba en el pozo pero meditaba de día y de noche lo llevaron a la cárcel injustamente y meditaba de día y de noche en ese sueño nadie entendía eso sus hermanos no entendieron por qué porque se cumple esa palabra cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman son las cosas que Dios que ha preparado son las cosas que Dios ha preparado es una preparación es algo que Dios ha preparado ya establecido en dónde en la eternidad para qué para aquellos que aman para aquellos que buscan a Dios los recursos del reino Dios los ha preparado desde la eternidad para que si tú amas a Dios que si tú buscas a Dios con fe Dios te va a entregar esos recursos el mundo no lo puede ver el mundo no lo puede entender el mundo no lo puede asimilar solamente quien Dios y una persona que esté viviendo en el espíritu por eso es importante vivir en el espíritu cuando tú a través de la oración a través de la búsqueda constante a través de la meditación de la palabra de Dios de día y de noche en ese momento tendrás una aproximación celestial y serán abiertos tus ojos y comenzarás a ver recursos comenzarás a ver sueños comenzarás a ver canciones comenzarás a ver proyectos comenzarás a ver ideas que comienzan a ser mostradas 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 a tu vida y te levantas diferente si hoy entiendes esta palabra tu vida será diferente porque Dios te va a comenzar a mostrar recursos Dios te va a comenzar a mostrar ideas y las vas a estar comentando y vas a estar testificando de cómo Dios te muestra Dios también va a comenzar a añadir dinero a tu cuenta en el nombre de Jesús este tiempo es un tiempo demasiado corto quisiera tener más tiempo para seguir exponiendo la palabra de Dios porque es maravilloso hablar y podemos hablar aquí todo el día y podemos 24 horas hacer una maratónica de palabra de Dios ese ha sido uno de mis sueños hacer una maratónica de palabra hacer una maratónica de oración donde tú estás orando donde tú estás clamando y la palabra de Dios también es inagotable uno puede sacar de un versículo varios temas uno puede sacar de una sola porción de la Biblia muchas predicaciones otro de los hombres que estuvo conectado que estuvo relacionado con el reino de Dios y que tuvo una aproximación celestial fue Ezequiel Ezequiel también estuvo en el cautiverio de Babilonia él miró muchas de sus profecías cumplidas y estuvo en ese cautiverio y aún en medio del cautiverio logró ver cosas extraordinarias incluso podemos decir que Ezequiel siempre estuvo ahí siempre estuvo situado ahí nunca se movió de su posición físicamente pero espiritualmente él viajaba viajaba al futuro incluso Ezequiel viajó a los tiempos donde viajó Juan el apóstol Juan por eso escribió el apocalipsis hay muchas palabras hay muchos mensajes de Ezequiel que se relacionan con apocalipsis que importante que tú puedas notar esto hay muchas palabras del profeta Ezequiel hay muchos mensajes del profeta Ezequiel que tienen que ver con los últimos tiempos que tienen que ver con nuestros tiempos ¿por qué? ¿por qué los mensajes del profeta Ezequiel tienen que ver con nuestros tiempos? ¿por qué el profeta Ezequiel estaba predicando? porque el profeta Ezequiel aunque nunca se movió físicamente de su lugar él estaba moviéndose él viajó a otros lugares viajó a otras épocas viajó a otros tiempos viajó siglos porque ¿cómo? ¿cómo lo hacía? tenía una aproximación celestial ese libro de Ezequiel es un libro maravilloso es un libro donde tú encuentras una palabra impresionante ¿cómo un hombre común y corriente logró tanto? déjame decirte para eso está la palabra de Dios para mostrarte que así como hombres comunes y corrientes fueron usados para cosas extraordinarias tú también puedes ser usado por Dios para cosas extraordinarias tú también puedes ser usado por Dios Dios también te puede llevar Dios también te puede mostrar Dios también puede mostrarte el futuro llevarte al futuro mostrarte cosas extraordinarias clama a Dios clama a Dios busca a Dios él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces mire lo que dice la Biblia en el versículo 10 de primera de Corintios capítulo 2 pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios nosotros fuimos creados cuerpo alma y espíritu es necesario que nosotros comencemos a vivir en donde en el Espíritu a través del Espíritu nosotros vamos a poder acceder a través no necesitas morir para comenzar a vivir en el Espíritu sino Dios te entregara un Espíritu cuando estés en el cielo no te has puesto a pensar que Dios te entregó un Espíritu ahora cada uno de nosotros tenemos Espíritu con qué propósito con el propósito de que tu Espíritu tenga una relación con el Espíritu Santo y cuando tu Espíritu y el Espíritu de Dios se unen forman un solo ser y cuando han formado un solo ser cuando han tenido una relación una escúchame bien una relación en ese momento comienza a transmitir comienza a transferir comienza a haber una transferencia de que de lo que Dios tiene tú comienzas a orar hay una transferencia y Dios del cielo envía respuesta eso es algo poderoso porque porque en el Espíritu te unes en oración cuando tú oras cuando tú tienes una mentalidad bíblica en ese momento lo que pasa es lo siguiente deja de vivir tu alma dejan de vivir tus emociones y comienza tu Espíritu a vivir y en ese momento hay una conexión con el Espíritu de Dios se convierten en un solo ser y hay una transferencia y los recursos inagotables comienzan a transferirse eso fue lo que le pasó a Moisés en el Sinaí eso fue lo que le pasó a Daniel cuando estuvo en Babilonia eso fue lo que le pasó a Ezequiel también eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue tirado de su caballo eso fue lo que le ha pasado a muchos eso fue lo que le pasó a Jacob cuando cuando apareció una escalera donde bajaban y subían ángeles eso le pasó a muchos hombres de Dios si no te ha pasado a ti este es el momento si a ti no te ha pasado nada si eres un cristiano tal vez por devoción pero no has tenido un encuentro con el mundo sobrenatural no has tenido un encuentro con el reino de Dios te animo a que este es el tiempo este es el tiempo donde tu vida será impactada por el poder sobrenatural de Dios ya no palabras de humana sabiduría sino el poder de Dios yo creo que el tiempo se nos ha acabado de verdad tengo la mitad del mensaje hoy entonces recuerda el mensaje de hoy como lograr una aproximación celestial tengo que hablarte mucho más tengo que hablarte mucho más espero que sigas conectado el día jueves el día jueves debes conectarte a nuestro culto de milagros no te pierdas este tema continúa la palabra de Dios continúa este tiempo es donde Dios va a ver tu fidelidad donde Dios va a ver tu fe donde Dios va a ver que tan convencido estás de que Dios es real muy bien levanta tus manos vamos a darle gracias a Dios por su palabra su palabra está bendita padre en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias Dios señor gracias por este tiempo padre gracias por los hermanos que nos sintonizan gracias gracias padre gracias señor tú eres grande tú eres poderoso padre tú eres grande señor bendigo la vida de cada uno señor que hoy levanta sus manos padre los bendigo señor en el nombre de Jesús de Nazaret Espíritu Santo toca los corazones padre enviamos esta palabra señor para que esta palabra produzca vida señor aún puedo ver a muchos que están en sus casas levantando sus manos aún puedo ver a muchos que creen señor dios hay muchos que desde sus casas nos han sintonizado el día de hoy padre pero espíritu de dios estos medios no nos van a limitar a que tu palabra llegue con poder en el nombre de Jesús haya una demostración señor en el nombre de Jesús de Nazaret puedo ver personas que tal vez están preocupadas que tal vez están tristes por la situación y el señor te dice no temas no temas no temas no temas no temas este es el tiempo donde yo me glorificaré en tu vida puedo ver personas que están angustiadas pero el señor dice no temas no temas no temas el señor tiene planes contigo mira una mujer que nació el 26 de agosto de 1974 y estás atemorizada estás triste y el señor te dice no temas no temas no temas hay un plan hay un plan de redención hay un plan de salvación para ti no temas el espíritu santo está contigo levanta tus manos si tú eres esa mujer o quienquiera que haya que haya nacido esa fecha levanta las manos en el nombre de jesús de nazaret recibe ahora de los que nos están mirando levanta tus manos recibe ahora recibe fortaleza ahora en el nombre de jesús el espíritu santo te está tocando levanta tus manos va a haber una ministración desde aquí aún en el nombre de jesús de nazaret ahora espíritu de dios derrama tu aceite ahora padre levanta tus manos vas a ser ministrado a distancia es posible es posible es posible jesucristo lo hizo hoy en el nombre de jesús el espíritu santo está contigo se está manifestando se está manifestando el espíritu de dios se manifiesta el espíritu de dios se manifiesta el espíritu de dios se manifiesta el espíritu de dios se mueve se mueve se mueve ahora 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 comienza a llegar comienza a llegar comienza a manifestarse hay una demostración del poder de dios hay una demostración del poder de dios en esta mañana en esta mañana los cielos están abiertos en el nombre de jesús de nazaret en el nombre de jesús de nazaret ve una pareja hay una pareja que se casó el 26 de marzo del dos del del 2018 hay una pareja que se casó ese día padre en el nombre de jesús todas las parejas que se casaron ese día levanten las manos ahora ahora levanta las manos junto a tu esposa levanta las manos ahora en el nombre de jesús de nazaret el espíritu de dios se manifiesta el espíritu de dios se manifiesta ahora en el nombre de jesús aceite del cielo aceite del cielo levanta tus manos el espíritu de dios te toca te toca te toca hemos podido ver gente que a través de estos medios el espíritu santo los llena el espíritu santo los transforma en el nombre de jesús de nazaret levanta las manos tú un ardo también otra vez dios te va a llenar en el nombre de jesús de nazaret coge la mano de maribel dios te va a llenar en el nombre de jesús porque has tomado porque has tomado buenas decisiones dice el señor en estos tiempos has tomado buenas decisiones en el nombre de jesús dios te va a llenar dios te va a llenar porque has decidido obedecer dios te va a llenar más levanta tus manos y así el señor comienza a llenar levantan las manos levanten las manos de una manera sobrenatural vamos a demostrar a través de la palabra de dios que dios es real en el nombre de jesús que nada nos va a limitar que los templos están cerrados vamos a pasar este tiempo creyendo que dios es sobrenatural y luego dios va a volver a abrir las iglesias pero el señor quiere que esa fe se mantenga viva el señor quiere seguir obrando seguir obrando seguir obrando este periodo de prueba pasará pero en este periodo de prueba dios quiere darse a conocer padre en el nombre de jesús de nazaret espíritu santo ahora sopla padre sopla 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 declaro los cielos abiertos declaro tu palabra señor manifestándose en el nombre de jesús de nazaret tus siervos tus hijos no serán avergonzados ahora recibelo recibelo en el nombre de jesús de nazaret recibelo ahora en el nombre de jesús recibe recibe levanten las manos todos los que están ahí levanten las manos no te quedes sentado ahí en el mueble de tu casa levántate levántate tomate de las manos y reciben el nombre de jesús recibe como si estuvieras pasando al altar como si estuvieras pasando al altar como si estuvieras pasando adelante levanta tus manos ahí donde tú estás y yo voy a orar como si hubieras pasado al altar en este momento hay un altar espiritual En este momento hay un altar espiritual, tú te estás acercando al altar espiritual y Dios está comenzando a bendecir tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama una lluvia de bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloca tus manos, Jesús, coloca tus manos y transmite vida, transmite vida, transmite vida, transmite vida ahora, 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 transmite vida ahora, transmite vida ahora. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, una aproximación celestial, los sentidos espirituales se despiertan. En el nombre de Jesús de Nazaret, una aproximación celestial de tus hijos, Padre. Hoy conecto a tus hijos que nos están sintonizando con el cielo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy se conectan con el cielo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, tu palabra no volverá vacía, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Iglesia, es cuando más anhela que tú seas fiel en todas las áreas. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 36, versículo 3. Y tomaron delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Iglesia, es importante que en el tiempo de más dificultad es cuando más mostremos nosotros fidelidad ante Dios. En estos tiempos en los cuales estamos alejados quizás del templo, hemos estado nosotros desde este lugar transmitiéndote a ti y a toda tu familia un servicio bonito, una alabanza bonita, una palabra que te ayude en momentos de dificultad. Por eso es necesario que no te alejes de la iglesia, no te alejes de la palabra y no te alejes de Dios. Dios manda a que siempre llevemos nuestros diezmos y ofrendas al altar. Y como podemos saber, hoy en día no podemos traerlas aquí por causa de esta enfermedad. Pero eso no significa que Dios se olvide de lo que ha dicho. Dios jamás se ha olvidado ni se olvidará de las cosas que dijo en la palabra. Por eso te invito a que seas fiel y a que te comuniques con nosotros si necesitas ayuda para mandar tu diezmo, para mandar tu ofrenda. Porque no olvidemos que esta iglesia tiene un local y no queremos perder este local por causa de esta dificultad. En los tiempos más difíciles es cuando debemos mostrar nuestra fidelidad con Dios, iglesia. Quería darte este mensaje hoy, en este día, para que recuerdes que nosotros necesitamos servirle a Dios en todo lo que hagamos y serle fiel siempre en todo.